Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para una rueda de prensa con embajador James Story, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Soy el director de comunicaciones de la embajada de Estados Unidos para Venezuela, David Fogelson. Estamos muy felices tenerles aquí, aquí en la rueda de prensa y también con nuestro público en Facebook y YouTube. Primeramente, embajador Story va a dar algunas palabras. Por favor, mantengan sus micrófonos en mudo todo el tiempo. Cuando quiere hacer pregunta, que va a tomar preguntas después de sus palabras, toca el botón para levantar la mano en el Zoom. Yo voy a leer su nombre y de allí puede sacar el mudo y hacer su pregunta. El resto del tiempo, por favor, mantenga su micrófono en mudo. Muchas gracias y ahora a palabras a embajador Story. Gracias, David. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Obviamente, vamos a hablar sobre la farsa de ayer que tomó lugar en Venezuela. Fue un rechazo total a la dictadura. Después de quebrar todas las reglas constitucionales y también de la humanidad, utilizando la represión, la comida, la miseria como herramienta para forzar a la gente en votar, el pueblo de Venezuela rechazó de una forma bastante obvia a la dictadura. También diría que los Estados Unidos de América condenamos a lo que pasó como una farsa ayer y estamos con el pueblo de Venezuela y también con la comunidad internacional en contra de la farsa 6D. No es injerencia, una palabra que Ariasa utiliza mucho. Es observación y también es responsabilidad de la comunidad internacional y también los venezolanos llamar atención a todo lo que está pasando dentro de Venezuela. La gente no tuviera la oportunidad de hacer la voz, de expresarse de una forma abierta y libre, justa, en una elección justa y verificable, transparente. Ese no fue el evento de 6D. Fue una fraude que ya tenía más de dos años en concurso. Comenzaron en mayo de 2018 con las elecciones fraternistas para el presidente hasta este momento cuando trataron de robar más una vez la única institución democrática en el país. Trataron de hacerlo también en enero cuando los alegranes como Brito y Parra y otros decidieron ir con ellos. Y ahora trataron de hacerlo con un voto que ni siquiera contó con 30% de la población. Parece que mucho menos. De hecho, la fraude ya de robar los partidos políticos, utilizar una CNE, de aumentar el número de asientos de 167 para 2077, la censura, la represión. Los venezolanos no tuvieron la oportunidad de expresarse de una forma abierta, libre, justa, democrática en el país. Diría, para los Estados Unidos de América y para las democracias del mundo, hemos mostrado una salida para Maduro y este grupo alrededor de Maduro. Una salida para nosotros llamamos el marco para la transición democrática que lanzamos el 31 de marzo, que muestra una posibilidad de levantamiento de las sanciones siempre cuando haya gobierno, transición o elecciones libres, injustas y verificables para la presidencia, no solamente para la Asamblea Nacional. Vamos a continuar apoyando al presidente Antonio Juan Guaidó, la Asamblea Nacional Legítima. De hecho, las personas que fueron votadas este vez, ni siquiera las personas de Venezuela en quién estaban votando. En esas listas, con nombres que son rechazados por todos, no saben exactamente quién es quién es. Yo les dije aquí en mi programa a lo encargado, a lo embajador ahora, los jueves a las 4.30 horas de Caracas, yo les dije que el PSUV y Maduro iba a ganar dos terços de los asientos. ¿Y qué están diciendo? Que ganaron 70% de los asientos en la nueva Asamblea Nacional, entre comillas. También dije que iban a aumentar la cifra de votación para mostrar que fue algo que con la participación del gente del pueblo de Venezuela y sabemos que nadie quería participar. Algunos fueron obligados a participar, otros no tuvieron la oportunidad de expresarse porque no sabían en quiénes estaban votando. Mira, ahora bien, hay algunos políticos retirados, algunos países antidemocráticos y algunas otras personas que se creen en cuentos de ADA, que se creen en Papá Noel. Mira, yo creo que el PSUV se viste de rojo, pero no se entregan, no entregan ellos regalos a nadie. No están regalando nada a nadie. Cuando esas personas piensan que, bueno, hay algunas personas de la oposición, preguntamos quiénes son y si ellos saben a quiénes ellos representan también. La fraude comenzó, como dije, hace dos años. Hicieron todo en contra de la constitución, de las reglas del juego para cualquier elección en el mundo. Y también ayer hicieron una serie de cosas tratando de sacar una legitimidad que el pueblo internacional y el pueblo venezolano no le van a dar. Seguimos apoyando al presidente Antonio Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Nadie fue enganado. Dentro ni fuera de Venezuela, nadie fue enganado. Ahora bien, comenzando hoy, hay una oportunidad para el pueblo de Venezuela expresarse a través de la consulta. Ustedes van a ver que este régimen va a tratar de hacer todo para bloquear la expresión del pueblo a través de la consulta popular en el país. Una consulta popular que es constitucional y que pueden hacer. Van a tratar de bloquear la participación de las personas. Van a decir que ustedes no van a recibir el pernil o no van a tener la caja clap si ustedes participan. Igual que dijeron a ellos, si no participan en el voto farsa de CSD, ustedes no van a recibir nada. Esa es una herramienta de la miseria. Y les digo que la lógica, la lógica de la libertad es muchísimo más fuerte que un discurso fracasado de una dictadura. Mira, ahora bien, gracias por la participación y vamos a responder algunas de sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Como he dicho, si alguno de ustedes tiene pregunta, toca el botón para levantar la mano en el Zoom y le vamos a nombrar. Si no está nombrado, por favor, deja su micrófono en mudo. Nuestra primera pregunta va a Rafael Aníbal, de Benevisión. Rafael. Buenas tardes, embajador. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? Rafael, no te escucho, Rafael. Por favor, adelante. Gracias. Ok, bueno, Rafael, si quiere poner su pregunta en el chat y yo lo leo. La próxima pregunta tenemos de Facebook, Lourdes Pineda Green, que dice que me preocupa mucho que esta narcodictadora tome posesión de la AN. Nada bueno nos viene. ¿Puede comentar sobre eso? Sí, sí. Y luego, bueno, luego regresamos a Rafael, por favor. Primero, Lourdes, gracias por la pregunta. No deberíamos llamar este órgano la Asamblea Nacional, porque no es. Y la verdad es que todos queremos, también nosotros y toda la comunidad internacional, me imagino que cada venezolano quiere tener la oportunidad de votar, expresarse en una democracia. Pero hay condiciones mínimas en cualquier país. Y estamos nosotros juntos con la Unión Europea, el Grupo de Lima, otros países democráticos del mundo diciendo que este fue una farsa. Entonces, no sé, no sé yo si deberíamos llamarlo la cueva, vale babá y los 277, ok. Pero, pero la Asamblea Nacional no se puede hacer. No se puede hacer. Porque fue una fraude desde su inicio. Todos queremos la oportunidad para los venezolanos votar. Todos, todos. Yo creo que la salida de ese flagelo, de esta pesadilla, digamos, de la dictadura es a través del voto. Sino voto en qué. Con en quién y cómo. Son condiciones mínimas. La censura, la represión, todas las herramientas que utilizan las instituciones que sirven para un grupo chiquitico, no sirven para los venezolanos. El robo de las siglas, de las banderas, de los partidos políticos, inhabilitación de los políticos. Mira, hay una serie de cosas. Mira, máquinas de votación que vinieron de China con software que nadie sabe nada de nada, que fueron llevados por iraníes. Entonces, bueno, no estamos hablando de democracias aquí. Estamos hablando de países antidemocráticos. Entonces, yo creo que no deberíamos llamar este órgano Asamblea Nacional. Por lo menos nosotros no lo vamos a hacer. Pero no sé si Rafael se encuentra ahora con mejor conexión y podemos regresar a él, a su pregunta. Y gracias, López, por participar con nosotros. Gracias, embajador. Sí, ya estoy conectado de nuevo. Bueno, en vista de esta elección, ¿no? Y que ahora que hay una nueva administración en Estados Unidos y, bueno, ahora este parlamento que se instalará el próximo 5 de enero, digamos, y esta elección en la que participó solamente una parte de la población, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso de que los gobiernos, de que tanto gobierno como oposición deberían explorar otros caminos. ¿Podría el gobierno estadounidense y este nuevo parlamento, si llegara a haber alguna conversación con, así como lo dijo también el líder opositor Enrique Capriles, quien plantea también que la oposición debería replantearse otras alternativas? ¿Considera usted viable un nuevo escenario en el que se puedan reiniciar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela? De igual manera, podría haber una reactivación de las relaciones diplomáticas, lo que inclusive podría llevar a la reapertura de la misión diplomática en Caracas, o inclusive el restablecimiento de los vuelos directos desde Estados Unidos a Venezuela y viceversa. Y por último, embajador, como usted es un fanático del béisbol venezolano, me imagino que lo ha seguido de ser, me imagino que ha tratado de seguirlo desde allá, desde Bogotá, a ver si todavía su equipo sigue en la contienda. Bueno, nos toca hacer más trabajo en el campo de béisbol, por supuesto, y nos toca jugar más aquí. Recuerdo muy bien los juegos que hicimos en la Guacamaya, en Venezuela, jugando todos los miércoles a las 6 y 30, y por supuesto me fui a muchos juegos de béisbol en Venezuela y asisto el béisbol de las grandes ligas. Personas como Acuña Jr. y otros que están jugando muy bien en los Estados Unidos. Mira, has hecho una serie de preguntas, muchas preguntas, Rafael, sobre los vuelos. Es bastante difícil en este momento porque hay condiciones, sobre todo de la seguridad, para abrir de nuevo los vuelos internacionales entre los dos países. Hemos hablado mucho al respecto con el régimen, pero es algo que no veo en poco tiempo. También la política. Déjenme explicarlo bien, para explicarla bien. Digo, el problema de Maduro no es solamente un problema político. O sea, tiene tres problemas. Un problema político, un problema, ese viene con sanciones, el hecho de que no quiere que el pueblo de Venezuela se expresar o expresarse, no quieren un voto por lo cual todos pueden participar. Eso es un problema político que tiene. Y no puede mejorar su situación con un nuevo órgano que nadie reconoce. No lo voy a llamar Asamblea Nacional porque no es. Yo creo que esa es una respuesta a esa parte de tu pregunta. Pero mire, tiene más dos problemas. Tiene un problema con un problema judicial. Un problema judicial con el Departamento de Justicia, por lo cual fue indicado por narcotráfico. Él y otras personas en el cartel de las Oles. Y tiene, por tercero, un problema moral. Crímenes de la humanidad. Ese es de la propia ONU, también de la OEA. Entonces, más una vez, no es injerencia, es observación y es responsabilidad de la comunidad internacional mostrar lo que está pasando dentro de Venezuela. Mira, para nosotros sería ideal, y Enrique Capriles es un amigo mío, sería ideal llegar a un momento de conversaciones que llevaría a elecciones libres, justas y verificables. Siempre y cuando haya condiciones al tal. O sea, tal cual. Yo no puedo presentarme o estar en las redes de comunicación dentro de Venezuela, porque hay censura. ¿Cuántas veces ustedes han visto al presidente Guaidó en la televisión o la radio en las redes? Conotel no permite su participación. ¿Cuántos venezolanos no han escuchado de Plan País, por ejemplo? O el marco para la transición democrática de nosotros. Es porque no hay manera de quebrar la censura solamente a través de Facebook, Instagram y otros medios de comunicación o medios sociales. O sea, hay represión utilizando, como dijo Díaz de Aracabello, que es los que no votan no comen. Personas de puntos rojos ahí sentados en los centros de votación apuntando quiénes están votando y aquí ellos van a recibir la caja CLAP, los otros no. Entonces, es imposible pensar también que una negociación entre la Asamblea Nacional o este órgano, la Cueva de Alibaba con 277, puede organizar una nueva ronda de negociación con la dictadura, porque es sí mismo. No puede negociar con sí mismo. Entonces, yo no lo veo yo. Yo creo que habrá oportunidades. No voy a especular sobre la política que viene. Pero, obviamente, el problema que tiene Maduro no solamente es un problema político, sino son esos tres problemas que expliqué. Ok. La próxima pregunta va a Aida Luz Cardoso de El Impulso. Buenas tardes. ¿Cómo está, embajador? Hola, ¿qué tal? Bueno, quisiera preguntarle, en principio ha habido mucha amenaza en torno a lo que va a ocurrir luego de estas elecciones fraudulentas, ¿ok? Especialmente sobre la integridad de Juan Guaidó, el resto de los diputados de oposición que se negaron a participar en este evento. ¿Qué pasaría si realmente el régimen concreta esa amenaza y deciden encarcelar a Juan Guaidó y al resto de los diputados? ¿Se han planteado ese escenario? ¿Qué medidas tomarían al respecto? Muchísimas gracias. Aida Luz, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, no voy a especular sobre el 5 o 6 de enero, qué va a hacer este régimen o qué no va a hacer. Porque es obvio que ellos siempre hacen lo que es conveniente para ellos para tirar la oportunidad de los venezolanos de expresarse de una forma democrática. No hay, yo dije antes, la lógica de la libertad es más fuerte que el discurso fracasado de la dictadura. Y lo digo porque ellos siempre van a tratar de mostrar al mundo algo de legitimidad que no tienen. Porque ellos siempre atacan los que son populares. Mira, cualquier político en este momento que representa una amenaza al régimen es inhabilitado de ir a elecciones. Los partidos políticos más importantes también fueron robados o bloqueados. Tanto de la derecha como a la izquierda. La represión utilizando colectivos, Fais, DGC, Milicia, Sebin, ustedes lo saben. Cada vez es más grande. Hay tantos presos políticos cuando ellos dicen que no existe. Tenemos el caso de Capitán Acosta Revelo y Fernando Balbán y muchos otros casos. Hay seis millones de venezolanos que han salido del país por el sufrimiento que tienen ellos dentro del país. Me preocupa lo del presidente Antonio Guaidó. Me preocupa los miembros de la Asamblea Nacional actual. Me preocupa los miembros de Voluntarios por Venezuela. Me preocupa los que trabajan en los ONGs, dándole comida a las personas. Mira lo que pasó con Alianza de Solidaridad, Alimenta la Solidaridad, ALS. Y otros ONGs. Estos son ONGs que están dándole comida a personas en condiciones precarias en este momento. Me preocupan también 30 millones de venezolanos que no tienen sus derechos en el país. Entonces, nosotros hemos sido bastante claros. Y ellos en el régimen que están ahí en Miraflores, que ni siquiera pueden salir a votar en Katia. Tienen que quedarse en Miraflores para hacer su voto. Mira, para ellos nos dicen que el futuro no está en su dirección. O sea, hay que pensarlo bien, hay que abrir espacio y hay que llegar al momento cierto de conversaciones claras sobre condiciones mínimas para una salida de ese problema en Venezuela. Próxima, por favor, David. Gracias, May de Luz. Ya, bueno. Vamos a tomar unas dos preguntas de Facebook que son muy similares. La Liz Nova dice, saludos, embajador. Es bueno participar el día 12 en la consulta popular, dígame. Y Endira Guzmán Urbano pregunta, ¿para qué sirve esta consulta? Si puede explicar para las personas que no entienden. Bueno, yo a mí me encantaría ver que era venezolano votando en elecciones libres, justas y verificables. Es un derecho universal, constitucional y de ser humano. Pero este régimen no ha permitido que ustedes puedan expresarse. Entonces, la Asamblea Nacional y el presidente Antonio Juan Guaidó han hecho un trabajo tremendo sobre la consulta popular. De hecho, pueden ir a la página web www.consulta.bzla.com. Vamos a ponerlo en la pantalla para que ustedes tengan la información. Pero es una oportunidad de expresarse, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera. Les voy a decir que el régimen va a tratar de bloquear los señales. El internet va a estar funcionando de una forma muy mala. Van a tratar de socobar todo el evento. Van a utilizar colectivos y FIIs y toda esa vaina para enfrentar a ustedes. Pero ustedes son más de que ellos. Primero, muestra al régimen que no tienen razón y deberían regresar a la mesa de negociación para negociar elecciones presidenciales. Segundo, muestra a la comunidad internacional que ustedes son más de que ellos y todo el mundo lo sabe. Pero muestra un rechazo, más un rechazo al régimen de Maduro. Entonces, de mi punto de vista, hay que participar. De hecho, se puede participar desde hoy. Hoy en la página web hasta el fin de semana que viene, el día 12 en persona. No solamente dentro, sino también fuera de Venezuela. ¿Y por qué fuera de Venezuela? Porque es importante que cada venezolano tenga la oportunidad de expresarse. Bueno, ya tenemos, ya sabemos cómo piensan ustedes. Pero más bien es una oportunidad de expresarse y decir ya basta a este régimen. Entonces, yo creo que si sirve, por favor, participen. Pero lo que queremos ver es participación en elecciones, pero con condiciones, elecciones presidenciales. Ustedes merecen. Muy bueno. Al próximo es Raúl Castillo de El Diario. ¿Raúl? Buenas tardes, embajador. ¿Me escucha? Sí, te escucho, bro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es, si no reconocen ustedes las elecciones de ayer por considerarlas como fraudulentas, ¿Apoyarán entonces ustedes una eventual continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional y del gobierno interino de Frontway 2? De ser así, alguien del equipo del presidente electo Joe Biden le ha dicho expresamente a apoyar esa continuidad. Y en segundo lugar, me gustaría seguir hablando de las palabras del expresidente español Zapatero. Él dijo ayer sobre la política de Estados Unidos, que es una política de no reconocimiento, y cito textualmente, que es el mayor absurdo que se haya conocido en derecho internacional. ¿Qué opinión le merecen estas palabras de Zapatero? ¿Cree que actúa en nombre del régimen de Maduro? Gracias. Bueno, gracias, Raúl. Sobre la continuidad de la Asamblea Nacional, mira, lo que hemos dicho muchas veces es que vamos a reconocer, hay un micrófono abierto. ¿Se puede cerrar los micrófonos, por favor, David? Mira, lo que hemos dicho es que para la comunidad internacional y para los Estados Unidos de América, creemos que el propio Nicolás Maduro no puede fortalecerse con otra elección fraudulenta. Y entonces no vamos a reconocer, pero sí vamos a reconocer la continuidad de la Asamblea Nacional actual y la presidencia interina del presidente interino Juan Guaidó, según la Constitución 233. Estos han sido bastante, hemos sido bastante claros y puede ver el pronunciamiento del secretario Pompeo hoy y otros. No voy a especular sobre cambios de la política hacia el futuro, pero acabo de explicar que Maduro tiene tres problemas, un problema político, un problema judicial, un problema moral. Y la salida es bastante obvia. Es tan obvia que él no quiere que ustedes participen en elecciones presidenciales libres y justas porque él sabe que jamás puede ganar. Bueno, el rechazo total de CSD fue una indicación que ellos no tienen la lógica de la libertad. Solamente tienen su discurso de dictadura. Entonces, ahora bien, en la segunda pregunta era sobre un político español. Mira, como dije al principio, hay algunas personas que creen en cuentos de A, creen en Papo Noel, creen en cosas que no existen. Para nosotros no. Estamos observando lo que está pasando. No hay, es imposible, es imposible para cualquier persona que observa de una forma independiente lo que había pasado con, cuando ellos trataron de robar a la Asamblea Nacional con los alecranes, cuando robaron los partidos políticos, las siglas y banderas, cuando inhabilitaron a las personas, cuando utilizando la represión, el Estado, la censura, máquinas de votación de China, llevado por Irán, un estado de terroristas, bueno, y una serie de otras cosas, la nueva CNE, la TSJ Express, Entonces, ¿cuánto más información necesita a cualquier persona en el mundo para entender que lo que pasó ayer no representó los deseos de los venezolanos? Esa es una pregunta que tengo yo. Entonces, yo no voy a nombrar una persona específica a otra, pero para los que llegaron a Venezuela diciendo que observamos el pueblo expresándose, ellos realmente no tienen razón y no entienden lo que había pasado. Hay políticos que dicen que hay que entender Venezuela. Bueno, este no es para arrollarse en frente de una dictadura aceptando a su discurso de dictadura cuando no tiene la lógica de la libertad. La nueva. Ahora, la próxima pregunta va a Carlos Reyes de El Tiempo. Hola, embajador. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente estrategia de Estados Unidos para Venezuela? ¿Qué han pensado? Y lo otro es, si ha tenido la oportunidad de hablar con Joe Biden sobre qué piensan hacer, qué piensa hacer la próxima administración de Washington para Venezuela. Muchas gracias. No, gracias Carlos. Yo creo que es importante decir que tenemos una administración a la vez. Hasta mediodía, día 20 de enero, tenemos la administración actual y estamos trabajando en esta línea. Y como expliqué, el propio menudo tiene muchos problemas. No solamente un problema político, sino un problema de narcotráfico y también un problema de moral, de crímenes de lesa humanidad. Sobre todo para Colombia y también los otros vecinos en la región, Venezuela actualmente representa una amenaza a la región. Aquí en Colombia, digo, hay casi 2 millones de venezolanos. Mientras ustedes están tratando de salir de más de 50 años de guerra civil, si me puede llamarlo así, con la FARC. La FARC de L-I-N representa una amenaza desde el territorio venezolano. El narcotráfico que sale de Venezuela con la complicidad de este régimen también representa una amenaza hacia ustedes. Mira, lo que hemos dicho muchas veces es lo que está haciendo este régimen. Trabajando con grupos terroristas de Irán u otros países, no dominan su territorio. Bastante obvio con la salida con Leopoldo López, pero también es bastante obvio que en todo lo que está pasando dentro de Venezuela, con tantos grupos armados que son irregulares con Hezbollah, Quds y otros, comprando armas de largo alcance y también atacando instituciones democráticas en la región. Apoyando a grupos antidemocráticos para generar una brisa bolivariana en la región. También hacia Europa fueron ellos que pagaron la cuenta de algunos partidos políticos en la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, yo diría, Carlos, que infelizmente no puedo entrar en especulaciones sobre una nueva, digamos, política. Tenemos que esperar para que la nueva administración comience sus trabajos. Pero mira, el hecho de que yo fui nombrado y confirmado embajador de los Estados Unidos de América para Venezuela muestra un bipartidismo, un bipartidismo, digo, de los dos lados. Tanto demócratas como republicanos hacia la política de Venezuela. Entonces, yo creía que hacer cambios gigantescos sería difícil, sobre todo por tantos problemas que tiene Maduro. Pero, ojo bien, hay que prestar mucha atención a las acciones de Maduro y su grupo en la región. Lo que ellos quieren con esa brisa bolivariana es socovar instituciones democráticas en la región. Pero yo creo que hay un huracán de héroes dentro de Venezuela que van a bloquear esos trabajos y también que va a llevar el pueblo de Venezuela para mejores días. Ahora tenemos Sammy Paola Martínez de El Pitazo. Buenas tardes, embajador. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Sammy. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mire, yo quisiera insistir en lo que comentaba mi colega Aide Luz. Entonces, aunque sea una farsa, el gobierno de Nicolás Maduro va a imponerse aún más con la Asamblea Nacional bajo su control, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle si el gobierno de Estados Unidos está pensando o trabajando en otros incentivos para frenar el ataque sistematizado que viene en contra de los políticos, de los venezolanos y de aquellas organizaciones que denuncian la violación de derechos humanos y documentan lo que ocurre en Venezuela. Y en segundo punto, también quisiera consultarle porque de acuerdo con proyecciones estadísticas y encuestadoras, ni lo que ocurrió ayer con el 6D, ni la consulta popular dan una respuesta real a los venezolanos. Esto podría traducirse en un 2021 más crítico y con una desconexión entre los políticos y la ciudadanía. ¿Qué puede aportar Estados Unidos en este sentido? Gracias. Bueno, gracias, Sammy. Vamos a comenzar con la segunda. Yo creo que también 2021 es sumamente importante para los venezolanos, pero también pensaba que 2020 era y 2019. De hecho, ya tienen 20 años de años importantes en Venezuela. Cada año es importante porque durante el transcurso de 20 años han hecho una democradura y ahora dictadura dentro de Venezuela, donde las personas que tratan de expresarse, por ejemplo, miembro de un gremio, trabajadores en PDVSA, pueden ser enfermeras que dicen que aquí no hay agua, llega la FAIS diciendo que si tú no caes vas a removerle la tumba o el ecoide. Imagínense lo que están enfrentando ellos. Mira, yo creo que la consulta popular es un hito nacional y un paso para que las fuerzas democráticas en el país comiencen una nueva ronda de presión interna. La presión externa, llegando a su primera pregunta sobre derechos humanos, ya existe. Yo creo que hay muchas más cosas que podemos hacer utilizando el tratado de RIO, el TIAR, para bloquear los viajes de miembros del órgano represivo en el país, de viajar en la región, y también pidiendo más, más énfasis, digamos, desde Europa, por ejemplo, más sanciones. El informe de derechos humanos que salió con nombres de 46 personas involucradas en crisis, en crímenes de lesa humanidad, esas personas jamás deberían poder salir de Venezuela a viajar en la región, a Europa. Imagínense, un general que gana 17 o 20 dólares al mes, tiene su familia en Madrid y tiene una casa, digamos, en la playa en Panamá, alguna cosa así, es inaceptable para todos nosotros. Y no deberíamos nosotros callarnos porque, más una vez, no es injerencia, es observación y, sobre todo, es responsabilidad de todos nosotros llamar atención a lo que está pasando dentro del país. Mira, yo no veo, con tantas cosas que hicieron para esa fraude CSD, cómo puede haber un grupo dentro de esa Asamblea Nacional que, que, que objetivamente es oposición. Si utilizaron las banderas robadas, esa es una cosa. Puede haber una, dos, tres personas, pero hasta que las listas, como hicieron con la CNE, no, ellos no van a saber si ellos recibieron votos o fueron escogidos por el régimen por una, una oposición oficial. Lo que quieren ellos es una oposición oficial, comprometida, comprada, sometida al régimen. Ese siempre ha sido su objetivo. Comenzó con la mesita, luego hicieron con los alacranes cuando trataron de robar la Asamblea Nacional, y ahora hicieron su fraude y ganaron exactamente dos terzos de los votos para no tener que hacer trabajos con otros partidos políticos. Este es un show. Condenamos los resultados y seguimos en la línea nuestra hacia la política en estos momentos. Gracias, Sammy. Gracias, embajador. Caramba, no pueden ser máscara dura. Déjanos en paz, por favor. Bueno, Jorge, debería pedir al régimen que deje al pueblo de Venezuela en paz. Mira, estamos diciendo que lo que queremos ver es que ustedes tienen derecho de votar, pero votar en quienes quieren votar. O sea, ¿por qué es un delito pensar diferente en Venezuela? Mira, mira, y también dicen que, ah, todos los problemas vienen del imperio, del bloqueo. Somos el número dos exportador de comida para Venezuela en el mundo. Brasil es número uno, nosotros somos número dos. Entonces, pregúntale a mi amigo Rafael Acaba, ¿dónde compraste, dónde compró él, digo, sus autobuses de Transdrácula en los Estados Unidos de América? Entonces, no existe un bloqueo. Y no es en gerencia decir que crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, tortura, asesinatos, están ocurriendo dentro de Venezuela porque es observación. Y es mi responsabilidad como ser humano, llamar la atención. Mira, Jorge, yo creo que cada persona en Venezuela tiene derechos que son constitucionales y universales. Universales. No debería ser enchufado para ser escuchado. No debería ser una persona con bienes económicos para tener oportunidades. No debería tener su chaqueta de rojo rojito para utilizar las instituciones en el país. Un país democrático sirve para todos. No importa el pensamiento político, no importa su porte económico, no importa si conoce a alguna persona o no. Son reglas para todos. La consulta, aquí apoyamos, pero apoyaríamos también elecciones si fueron libres y justas y verificables, por supuesto. Es una oportunidad para ustedes. Entonces, bueno, gracias Jorge. Espero que cuente con tu presencia a 4.30 jueves en Facebook, alo embajador, porque ahí podemos hablar cualquier cosa. Mira, mira la diferencia. ¿Cuántas personas, cuándo me va a invitar Cabello a su programa Más o Dando? Jamás. Jamás. O cuándo tengo yo la oportunidad de entrevistarme en las radios de Venezuela. Jamás. Conatel se dio cuenta de una entrevista mía hace tres semanas y bloquearon la entrevista. ¿Y por qué? Jorge, hay que discutir la cosa. Yo creo que yo tengo la lógica de la libertad, no un discurso de la dictadura. Yo creo que tengo razón. Pero hablamos, porque yo creo que es mejor que la gente hable y llegue a un acuerdo, que se entiende. Entonces, por esa razón, por favor, venga a mi programa y haga una pregunta. Por favor, marcamos el nombre Jorge para que tenga la oportunidad de hacerme más preguntas. Gracias, Jorge, por participar. Gracias, embajador. Y gracias, Jorge. Los datos del Facebook Live son cada jueves a las cuatro y media en la tarde hora Caracas. Gracias. Bueno, la próxima pregunta va a Emily Marcano, de El Nacional. Emily. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Emily. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, embajador. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a usted. Muy bien. Usted acaba de llamar a los venezolanos a que participen desde hoy en la consulta popular promovida por el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué valoración le da el gobierno de Estados Unidos a este plan? ¿Y qué viene después de que los venezolanos participen? Bueno, gracias, Emily. Yo creo que es un hito nacional. Es un paso. Es un paso para mostrar dentro y fuera de Venezuela ya basta. Pero yo creo que no es el final, sino un comienzo de una nueva, digamos, ronda de presión interna. Mira, lo que dijo Maduro una vez sobre lo que estaba pasando hace como seis, siete meses en América Latina, que la gente de América Latina tiene derecho de expresarse, de ir a la calle, de protesta y hasta la rebelión. Pero no tiene esos derechos dentro de Venezuela, me pregunto. O sea, y no estoy hablando de rebelión. Estoy hablando de expresión y pedir lo mínimo. ¿Por qué una enfermera debería pensar salir a la calle diciendo ya basta porque aquí no hay jabón, no hay medicamentos, no hay agua? Tiene que tener miedo de que llegue la FAS o SEBIN, un colectivo. Ese no es una democracia. O sea, ese no es la libertad. Entonces, yo creo que lo que ellos van a hacer es tratar de minimizar el número de personas que van a participar en la consulta. Está bien. Ese no es cuántas personas votaron. Nunca vamos a saber por qué cuando se fue la luz, entró los ratoncitos para hacer cosas con las máquinas, me imagino. No es decidir que, bueno, pues hay cuatro millones que votaron a la fuerza y tres millones o dos millones, un millón que votaron en la consulta. Eso no es. Es una oportunidad para los partidos políticos a través de la Asamblea Nacional y también con el presidente interino Juan Guaidó, trabajar con la sociedad civil y hacer un movimiento social dentro del país, un movimiento que plenamente apoyamos en la comunidad internacional. Y hay que preguntarse por qué este régimen está atacando. Primero atacaron a los partidos políticos, luego hicieron su ley antibloqueo, que es un robo histórico de los bienes del pueblo de Venezuela para los enchufados y sus amigos de países antidemocráticos en el mundo. Y luego comenzaron a atacar a los ONGs dentro del país que están dándole comida y lo mínimo, medicamentos y cosas de ese tipo para el pueblo de Venezuela. Entonces, cuando políticos retirados de Europa dicen que aquí hay nueva asamblea, aquí hay que reconocer y ese tipo de cosas, me llama atención si esas personas han prestado atención a la represión dentro de Venezuela. Y yo creo que no. Entonces, la consulta sí apoyamos, pero apoya al pueblo de Venezuela. Hay muchas personas trabajando al respecto. De hecho, vamos a indicar más una vez, www.consultaporbzla.com, consultaporvenezuela.com. Es importantísimo que se expresen. Pero este solamente es el primer paso. Ya vienen otros pasos. ¿Por qué no tienen derechos ustedes de expresarse, pedir lo mínimo, o pedir sus derechos constitucionales dentro de Venezuela? Y digo yo que los 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, hay que expresarse, hay que decir, ya basta y sea parte de la solución. Cuando los venezolanos en mi programa a lo embajador me preguntan, ¿qué puedo hacer yo? Yo digo, mira, puede trabajar, por ejemplo, con voluntarios por Venezuela. Puede salir a la calle o puede pasar un WhatsApp de información con sus amigos. Puede tratar de quebrar la censura, porque ustedes son más. Los venezolanos buenos son más que los venezolanos malos. Y ustedes tienen todo el poder en sus manos. Yo quiero tener la oportunidad de ver a los venezolanos expresarse a través de elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Gracias. La última pregunta va a Luis Gallo, de World Trade Center Radio, desde Valencia, Carabobo. Luis. Luis, no le he escuchado. Sí. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí, Luis. Buenas tardes, embajador. Muy buenas tardes. Ok, buenas tardes. Gracias por la invitación. Quería preguntarle, bueno, es evidente que ayer la participación fue muy baja en la edición. Se estima que está por el orden del 70%, cosa que, bueno, no sabía desde hace mucho tiempo en Venezuela. Pero, por otro lado, como también lo firmó alguna periodista que intervino anteriormente, la consulta popular, por lo menos en Venezuela, no parece estar despertando mayores entusiasmas. Se han planteado ustedes la posibilidad de conversar, de reunirse con otros sectores de la oposición distintos al sector que lidera Juan Guaidó, buscando vías distintas o otros caminos para resolver la crisis política en Venezuela. Y, ¿qué le recomendaría usted al próximo presidente Biden, en su condición de embajador en Venezuela, sobre el tema de las sanciones? Estudios como el de la Washington Northwest por Latinoamérica, y un estudio aquí que se ha difundido mucho del economista Luis Boliviano, demuestran que, obviamente, si bien es cierto que las sanciones no han sido las responsables de la crisis que se vive en Venezuela, de hiperinflación, de gasolina y colapso en los servicios públicos, obviamente han tenido un impacto negativo en la cantidad de vida a los venezolanos, pues, han dificultado al gobierno de Maduro adquirir algunos bienes o conseguir un nacimiento que podrían, en teoría, resolver o variar un poco esta situación. ¿Usted, como embajador, quiere recomendar entonces a la administración entrante al presidente Joe Biden con relación a las sanciones? Bueno, gracias, Luis, y muy amable por las preguntas, la participación. Mando a través de tu programa saludos a Rafael Lacaba en Carabobo. Mira, hablamos con todos. Hablamos con todas las fuerzas democráticas y también otras fuerzas en el país. Hablo con miembros de PSU. Hablo con el Partido Comunista. Hablo con la Frente Amplio. Hablo con todos los partidos políticos y pensamientos en el país. Pero mira, más del 70% de ustedes, los venezolanos, en 2015 salieron a votar y votaron en una asamblea nacional que representa los intereses de ustedes, con nombre y apellido. O sea, no fue una lista desconocida, sin nombres, no fue una farsa, no fue por represión. De hecho, la dictadura no dio cuenta, no se dio cuenta de que iban a perder por tanto. Y por esa razón tuvieron que hacer su invento del constituyente, de robar y socovar la institución de la Asamblea Nacional de sus funciones. Entonces, la Asamblea Nacional es la legítima oposición y el presidente interino Guaidó tiene su legitimidad a través de la Asamblea Nacional legítima. Entonces, yo creo que ellos toman un papel sumamente importante. Pero también hablamos con personas que no hacen parte de la Asamblea Nacional. Hablamos con todos. De hecho, escuchaste a Jorge. Bueno, Jorge, bienvenido al programa para hablar sobre cualquier tema y otras personas. Pero Luis, entonces hablamos con todos, pero no voy a especular sobre la política de 2021. Pero sí creo que nos obliga a llegar a un momento de conversaciones con todos. Pero yo creo que esa idea de que la nueva Asamblea Nacional, entre comillas, la Cueva de Alibaba, ellos van a, de alguna forma, ser parte de una negociación cuando ellos representan los intereses del régimen, no hace mucho sentido para mí. Sí, hablando sobre sanciones, me da mucha pena este tema. Paso mucho tiempo tratando de explicarlo también. Mira, yo tengo dos años pidiendo al régimen que me dan un ejemplo de una compra de comida o medicamentos o lo que sea que fue bloqueada por las sanciones. Y no me han dado ni un ejemplo porque no existen. No existen porque importan comida de los Estados Unidos. Y tomen decisiones de no apoyar a los venezolanos. Mira, en el caso del estado de Itáchira, solo 15% de presupuesto para la gobernadora opositora ha llegado este año. Y con tanta necesidad en la frontera porque hay millones de venezolanos que están ahí pasando, o ya han pasado millones y hay miles por día que pasan. Y la dictadura está tomando la decisión, este régimen, digo, tomando la decisión de comprar armas de Rusia, mandar diésel a Cuba, de una forma gratuita. Entonces, decir que todos los problemas en Venezuela vienen de las sanciones, no es entender la historia de la situación. Igual que políticos retirados de Europa que dicen así. Mira, los problemas siempre eran el imperio o un largarto en Gurí o no sé qué, OVNI que llegó, siempre inventan una cosa y no prestan atención a que los propios problemas vienen de ellos. El mal manejo, la falta de mantenimiento, de inversión, el hecho de que la gran mayoría de las personas que trabajaban en PDVSA ya se fueron, el robo. Calculamos nosotros que más de 300 mil millones de dólares han sido robados. Solo este año en el estado de Florida, 800 millones de dólares fueron incautados. Este no tiene nada que ver con sanciones, amigos. Entonces, yo creo que más bien para de mandar diésel a Cuba. Si necesita diésel en Venezuela, bueno, pues, ustedes tienen diésel. No manda más para Cuba. No manda dinero para Irán o barras de oro. No compra más de software de China para reprimir más al pueblo de Venezuela. Esas son las cosas que ese régimen puede hacer. Y no tenemos que levantar sanciones para mejorar la situación dentro de Venezuela. Señor embajador, tenemos tiempo para una pregunta más de Gabriela Peroso de VPI. Gabriela. Muchísimas gracias por esta oportunidad, embajador. Embajador, yo quería tomar, obviamente, las palabras que decía quien puede ser propuesto como su nuevo secretario de Estado, el señor Blinken, las hacía en el marco de una entrevista regular. No era la situación actual. Pero él hacía un análisis de que lo que había sido la política actual era colocar la esperanza de que los militares en Venezuela podían voltearse. Y que ahora no hay muchas cartas más que jugar. ¿Cuál podría ser su recomendación? Obviamente, tiene que haber un ligero cambio de estrategia con respecto a este tema. ¿Algún cambio en esa carta de intención o la propuesta que ustedes hacían para una transición tomando en cuenta este pensamiento de quién podría ser el nuevo secretario de Estado? Gracias. Gracias, Gabriela. Más una vez, no puedo, infelizmente, comenzar a especular sobre cambios de la política. Diría yo lo siguiente. El 31 de marzo, cuando lanzamos el marco para la transición democrática, fuimos nosotros bastante claros y obvios que creemos que hay un papel para las fuerzas armadas en Venezuela. Mira, el propio régimen no domina el territorio venezolano. Hay narcotráfico, hay tantas cosas en las fronteras, hay minería ilegal, hay muchas cosas con, digamos, con el tráfico de personas, hay FARC-D, hay ELN, hay otros grupos irregulares. Entonces, en un futuro dado, cuando haya un cambio de gobierno y cuando regresa la democracia en Venezuela, un papel de las fuerzas militares y armadas va a ser sumamente importante en darle seguridad al pueblo de Venezuela, no solamente en las ciudades, sino también en todo el país. Hemos sido bastante claros. De hecho, decimos que hay espacio y creemos en los militares en la mesa de diálogo, mesa de negociación. Sabemos qué viene en 2021. El propio Maduro y este grupo va a tratar de utilizar la Asamblea Nacional, como utilizaron la misita y luego los alecranes, para confundir a las democracias en el mundo y también al propio pueblo de Venezuela, a mostrar que, bueno, aquí hay diálogo. Pero repito, no puede diálogo, no existe autodiálogo. Bueno, existe, pero yo creo que es algo más bien para aprender en la universidad en clases de lógica. Para tener una representatividad de la oposición, ya existe una oposición, de la Asamblea Nacional y del presidente Antonio Guaidó. Pero ellos van a tratar de montar un esquema de algo para tratar de mostrar al mundo que están abiertos a conversaciones. Pero lo que quieren son personas como políticos de otras regiones diciendo que todo está bien dentro de Venezuela y hay que darle chance. Y yo digo lo siguiente, mira, hay que sentarse en la mesa para hablar sobre las cosas que son importantes. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para elecciones? Para de censura, deja salir de las prisiones los prisioneros políticos y militares. Hay más de 280 de ellos ahí, personas en la tumba que no tienen acceso a nada. Mira a lo que pasó después de tres años esperando ir a la corte, los seis miembros de CIGO norteamericanos, cinco de ellos, bueno, y el otro también casi fueron condenados sin pruebas. O sea, las instituciones no funcionan para los venezolanos. Entonces, en conclusión, son ellos que tienen que abrir espacio para las conversaciones sobre elecciones libres, justas y verificables, con condiciones mínimas, con acceso para todos, con la oportunidad de expresarse para todos, para que los venezolanos tengan la oportunidad de votar en quien quiere votar, para que los venezolanos no tengan miedo de salir a la calle diciendo que, mira, ¿por qué me tratan de esa forma? Ya basta. Para que no tengan miedo de hablar de la voz, para que puedan escuchar a otras opiniones. O sea, esa censura, la represión, realmente es bastante ingenuo que algunas personas siguen pensando que lo que está pasando en Venezuela es normal. No debería convertirse en normal. No debería ser normal para la comunidad internacional ni para los venezolanos. Mira, Gabriela, Sammy, Carlos, Valentina, Luis, Raúl, Emily, Heidi Luz y todos, gracias por la oportunidad de, en esta primera red de prensa como embajador de los Estados Unidos para la República Bolivariana de Venezuela. Espero contar con tu presencia en Álvaro Embajador a las 4.30 jueves, hora de Caracas, 3.30 hora de Miami. Mantengamos en comunicación. Y para los de Facebook, Instagram, Twitter y lo demás, por favor, tenemos un diálogo aquí. Vamos a hablar. Vamos a expresarnos. Yo les voy a decir la política nuestra. Yo les voy a indicar por qué pienso de la forma que pienso yo. No, trata de convencerme que no tengo razón y yo lo voy a hacer lo mismo para ustedes. ¿Vale? Bueno, pues, gracias a todos. Y hasta jueves a las 4.30. Gracias. Solo para agregar, embajador, gracias a los corresponsales y al público en Facebook. Como el embajador dice, si no podríamos responder a sus preguntas por la hora, puede encontrarnos 4.30 en la tarde hora Caracas el jueves esta semana que vamos a tener un invitado especial con embajador. Gracias. Gracias.